Con instrumentos improvisados, pelucas, harapos y pañales, es como niños y jóvenes salen a despedir el 2013 y aprovechan para ganar unas monedas, pero sobre todo para divertirse. El viejo es una tradición 100% veracruzana, pues se cuenta, inició con una manifestación de trabajadores en el puerto de Veracruz y ha perdurado de generación en generación. La algarabía y los bailes desbordados hacen de esta celebración una fiesta al ritmo de una limosna para este pobre viejo. Para El Calor Político TV, María Viveros.